Los profesores desde 1920 han estado en resistencia permanente a las tendencias de derecha que no aman al pueblo de México. Entonces, en la época anterior a esta reforma, ellos estuvieron en permanente rebeldía. O sea, tenían que dar los libros y tenían que hacer los ejercicios porque así estaba establecido y en eso sí eran muy obedientes. Pero la mayoría de ellos, porque yo lo viví en la escuela primaria de la Procepan y en la secundaria, elaboraron su material didáctico. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, hoy es jueves 10 de agosto de 2023 y ya estamos en nuestro programa de diálogos y debates. Son las 7 de la noche en México, 4 de la mañana en Moscú. Seguimos monitoreando el horario de la madre patria, la URSS. Así que vamos, debo decir Leningrado, no Moscú, ¿verdad? Perdón. Leningrado. Entonces, en esta emisión dedicamos nuestro programa a nuestros amigos peludos de 7 vidas por el Día del Gato. Y bueno, también queremos decir que en la memoria histórica sabían ustedes que el 8 de agosto de 1879 nació el caudillo del sur. La historia de nuestro país no se entiende sin el legado de justicia, tierra y libertad que nos dejó Emiliano Zapata. Honor al gran general Zapata. Y bueno, dialogaremos en torno a la libertad de expresión. Preguntamos si la libertad de expresión es un asunto de legalidad o legitimidad. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que ha habido censuras de parte del sistema judicial y del propio INE a las conferencias mañaneras del presidente. Vamos a dialogar en torno a ello. Y en nuestra sección, qué ver, qué escuchar, a dónde ir, pues vamos a hablar sobre la Feria de la Nuez de Castilla en San Pedro y en Cuitlalpan. Y finalmente cerramos con la entrevista a María Consuelo del Valle, creadora y revisora de contenidos de los libros de texto gratuitos. Sin más, entramos a este debate en el que primero queremos hacer una pregunta. ¿La libertad de expresión es un asunto de legalidad o legitimidad? ¿Cómo entendemos lo legal y lo legítimo? Se entiende que lo legítimo es aquello que es aceptado y que es de alguna forma apoyado de manera popular por una gran cantidad de personas, mientras que lo legal no necesariamente, porque lo legal tiene que ver con los grupos que están en el poder y que generan las leyes a su conveniencia. De manera que la libertad de expresión es un asunto de legalidad o legitimidad. ¿Ustedes qué piensan, compañeros, compañero, perdón, y compañeras, respecto a esta censura que se ha aplicado al presidente Andrés Manuel, que le han bajado ya varios programas, por hablar de la señora que es muy X y que no es González? ¿Qué piensas, Espeza? Bueno, primero son dos palabras, tanto legitimidad como legalidad, que me suenan muy pequeñas para poder tener dentro lo que significa la libertad de expresión. Estamos hablando de uno de nuestros derechos básicos que, vaya, ni a discusión debía estar. O sea, las reglas del INE, pues claramente van a entrar en disputa cuando tiene, perdón, me estoy equivocando, un presidente, una capacidad como la de Andrés Manuel López Obrador de llevar los temas a la atención de todos los mexicanos. Para ellos que supuestamente quieren prohibir que se adelanten campañas, están preocupadísimos por eso, pues claro que se les hace ruido, porque es un presidente que presenta los temas de una manera que una mañanera suya vale como cinco campañas electorales, lo que él diga en una mañanera tiene un efecto impresionante. Pero lo que ya lo he dicho en otros programas, mi problema realmente es cómo tenemos reglas tan ridículas que quieren poner pautas de juego donde no deberían haber, lo que deberíamos tener es debate abierto en todos los sentidos. O sea, quien gane debería ser, no por esas restricciones de tiempos, de momentos en que van a estar hablando de su tema electoral, vamos a limitar la libertad de expresión. Tendríamos que estar en la apertura de que tiene que combatirse con todo y que se muestre su capacidad, juego abierto para todos los contendientes. Pero las censuras de línea a la mañanera me parecen, vaya, tan de un siglo viejo. De verdad que tenemos una incapacidad de avanzar hacia una política real de la discusión, del debate, del... Vaya, no es que Ano no sea, no haga cosas efectivamente casi de campaña en la mañanera, eso también tenemos que admitirlo con mucha franqueza. Claro que sí hay cosas que tienden hacia mover el interés de los votantes rumbo a 2024, porque tiene la capacidad de hacerlo, y si los otros tanto por problema tienen la oposición, pues que ellos hagan lo mismo, que adelante se lancen así. De INE, pues nada más que limite campañas, gastos, pero discursos... Ay, es ridículo, ya deberíamos estar en otra etapa, pero seguimos con estas reglas arcaicas de parte de este instituto. Insisto, palabras como legalidad y legitimidad para hablar de libertad de expresión, se quedan cortas. O sea, aunque uno no tenga la legitimidad para hablar, tu derecho a libre expresión lo tienes en todo momento. La única coerción que debe tener la libre expresión es el no afectar, es el no hacer apología del delito. Por ejemplo, los discursos de todo esto. Pero fuera de la afectación, del daño real hacia alguien, ninguna restricción deberíamos tener. O sea, ojalá ya pudiéramos sacudirnos esto, porque hace tan estéril todo. Y finalmente un ejercicio informativo, ¿no, Marco? ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, yo creo que necesitamos nosotros decirle al público que legalidad y legitimidad son conceptos de la teoría política. Esto, yo creo que en este sentido, tenemos que enfocarnos para hablar que son también conceptos fundamentales de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque legalidad es el derecho positivo que conforma un Estado. Y legitimidad es el conjunto de principios, como tú lo señalabas al principio, Víctor, pero son principios éticos apoyados ¿por quién? Por el pueblo. Eso es la situación de legitimidad. Entonces, vamos a plantearlo ahora. Estos dos conceptos engloban el derecho a la libertad de expresión y otras más, que no solamente son específicamente en términos de libertad de expresión, sino también de ejercer el poder a través de un conjunto de actos como se está realizando permanentemente todos los días, de lunes a viernes, en las mañaneras, el periódico que crea el presidente y que ahora les molesta tanto de que permanentemente se esté ejerciendo estos dos principios de legalidad y legitimidad como expresiones de la teoría política para poder garantizar la información a todo el pueblo y de manera concreta, de la fuente. No es una interpretación de alguien, sino es la fuente misma. En eso yo creo que podríamos también seguir adelante en este debate sobre estas dos cosas. Gracias, Víctor. Sí, hay que continuar. Y me gustaría preguntarle a Cori, ¿qué piensas de esto? Bueno, yo nada más voy a hacer aquí un detallito. La legitimidad y la legalidad son conceptos de la teoría del derecho, no nada más de la ciencia política, sino del derecho. Es la base del derecho. Algo legítimo, como bien dices, Vesda, proviene del pueblo, pero no nada más eso, fue elegido por el pueblo. Es algo que el pueblo quiere. En el caso de lo que estamos hablando, es del presidente. El presidente, en este caso, del derecho, es legítimo. La legitimidad de una ley no es así. Es más bien la legalidad en la ley. Si la ley contradice o no la Constitución. Si la ley existe, si la ley es legal. En este caso, esto no es una pre-campaña que está considerada en la ley electoral. Esto es una pre-pre-campaña que no está considerada en ninguna parte en la ley electoral. No nada más eso, el presidente no está haciendo ni pre-pre-campaña ni campaña. Cuando él habla de los corruptos, no está diciendo, y esa es la realidad, voten por fulanito de tal o fulanita de tal y no voten por ella porque ella es corrupta. Eso sería hacer campaña. Si él pusiera en contrapeso uno con el otro, pero no es así. Lo que el presidente dice es 100% legítimo. Así de simple. Sea verdadero o falso, es 100% legítimo. ¿Por qué? Pues porque todos votamos por él. O la mayoría del pueblo de México votó por él. Si alguien está en desacuerdo, tiene el derecho de réplica. Él tiene el derecho de réplica. Y aquí vamos a donde está la raíz del problema, los derechos humanos. No solamente es un derecho. Es un derecho humano la expresión, como lo platicamos en otro programa, la libre expresión, la libertad de expresión y el derecho de réplica. Entonces, aquí el tribunal no es legítimo. Así de simple. El tribunal electoral en este caso no es legítimo. El INE no es legítimo. Puede ser legal, fíjense bien, pero no es legítimo. Porque nadie los eligió. Y ese es el pleito con Andrés Manuel. Y por eso están tan enojados y por eso le pegan tan fuerte. Pues porque él quiere y todos queremos que sean elegidos los tribunales y el INE. Y ellos pues no quieren, ¿no? Porque son prebendas que se mantienen con el poder conservador. Segundo, la legalidad de estas mañaneras ya se probó. Porque se hicieron los amparos y se ganaron. Legalmente, el presidente tiene derecho a hablar cada mañana. Y no nada, y ahí no hubo acotación de decir, sí puedes hablar de esto y lo otro, pero no de fulanita de tal. O sea, no hay el caso. Hacerlo a través de un amparo es meramente lofer. O sea, ataques de la ley a modo, y no de la ley, porque como digo, no está en la ley, para atacar al pueblo o a un gobernante específico por su ideología. Y por último, la legalidad de la ley electoral en ninguna parte, en ninguna parte habla de precampaña. La señora no tiene derecho porque su estatuto no existe, porque son una coalición. Tendrían que en la coalición decir que tienen derecho a la pre-precampaña, pero no está. Hasta el día de hoy tuvieron el límite para inscribirse para ser precandidatos. Es decir, que ella ni siquiera es legítimamente la precandidata. Sí, se siente revuelto, pero la legitimidad es si tú tienes derecho a estar donde estás y decir lo que dices. En este caso, Xochitl no tiene ningún derecho a estar donde están y decir lo que dicen. Y la legalidad es, ¿la ley te protege? No. ¿Por qué? Pues porque tú no le puedes quitar a alguien el derecho de expresión, el libre albedrío al decir lo que se dice, ni tampoco nos puedes quitar el derecho de réplica. Cuando le dicen no puedes contestar, le están violando directamente un derecho humano que no estaba acotado cuando se le dio el derecho a hablar en público. Es cuanto, Vicky. Pues sí. Hay algo interesante en esto que señalas, Jorge, y voy a hacer también una precisión. De alguna manera, las pre-campañas, los integrantes de este grupo están conformando, están haciendo legitimidad, querramoslo o no, llegan a un determinado sitio, se reúnen, platican, y ese conjunto de gentes, hombres, mujeres, etcétera, con plenos derechos, estarían o no de acuerdo. Pero entonces, la persona que está haciendo la pre-campaña en este sentido, pues está generando una situación de legitimidad, querramoslo o no. Así lo hizo incluso Andrés Manuel cuando hizo recorrido todo el país, etcétera, etcétera. Y cuando llega el proceso electoral, toda esa legitimidad se concentra en 30 millones de votos. En fin, eso es lo que yo quería nada más precisar en este sentido. Yo coincido con Marco completamente en esto de se genera. Primero, yo quisiera poner, o sea, lo cierto es que la mañanera no es puramente informativa, o sea, es política en acción, o sea, tampoco podemos ser ingenuos, jugar a común. Es puramente informativo lo que hace Andrés Manuel López Obrador. No, está haciendo política. Y en realidad, o sea, es que ¿por qué mentimos con esto? La realidad es que estamos en un año electoral. O sea, parece que están aceleradísimos los procesos electorales, ya caminan así. Actualmente lo que estamos viendo en todo el país es lo que antes veíamos ya en el mero año de elecciones. O sea, se adelantó meses. Estamos en un proceso ya de pre-campaña, de pre-pre-pre-campaña. Es cierto. La cuestión es, no han cambiado nuestras normas, nuestra legalidad de lo electoral, como bien dices, Cori, no tiene legitimidad. Y más allá de que no tiene legitimidad, las leyes que tenemos planteadas son leyes taimadas que quieren prohibir el debate abierto. O sea, ya entramos a un debate completamente sacado de estas discreciones que quieren tener. Yo lo considero taimado a más no poder, porque no podemos decir claramente las cosas. Qué bueno que López Obrador meta la cuestión política en su mañanera, porque eso es lo interesante. Porque además debo decir, como dice cuando he oído Mañaneras, y se vuelve en el tema de, o sea, está buena su playlist y todo eso, pero fuera de, cuando se pone a poner canciones y todo, está aburridísima. O sea, uno no va para, ni tampoco para la lección de historia, vas para la cuestión política, porque es lo que te interesa en ese momento diariamente. Y bueno, sé que a muchos les gusta como maestro de historia, pero lo que necesitamos es la sustancia política. Y eso es lo que ojalá todos entraran al mismo nivel. Porque aquí estamos todavía con estas reglas electorales de que nos datan como retrasados. O sea, que ellos quisieran que todo estuviera como sus... Bueno, y no, pero no quiero decir retrasados, porque es hasta capacitista. No, nos tratan como sus marionetas. O sea, no hay por qué... Nos tratan como si fuéramos como ellos de tramposos. Sí. Nos tratan con la premisa de que vamos a hacer trampa, vamos a violar la ley, y vamos a comportarnos como ellos se han comportado desde hace 40 años. Y por eso yo digo, en mi opinión, que la pre-pre-campaña no es legítima en su caso, porque en el caso de Morena está en el estatuto. En el estatuto dice que para que tú seas candidato de Morena tienes que hacer una pre-pre-campaña. Y eso lo hacen no nada más legítimo, sino legal. Pero ellos no lo tienen. ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido el dedazo. Hoy se quejó el del PAN, un candidato del PAN, porque no le dieron chance, pero ni de inscribirse. Entonces, ¿cuál legitimidad si ni siquiera de entre ellos permiten la participación política? No digamos la legalidad. Ese es tío. Oigan, qué bueno que no tenga legitimidad. Ellos mismos que se aburran. O sea, a ver si ya van dándose cuenta de que tienen que morir esos partidos, porque ni ellos caben. O sea, van a tener una desbandada terrible. No, no menos que se vienen para acá. Ahí está el problema, ¿no? ¿Para dónde se va a ir esa desbandada? Y luego, ¿qué va a hacer Morena y la izquierda, que sí ha estado militando ahí desde hace mucho tiempo? Sí, ya es príncipe. Con tanto arribista, porque pues esos son conservadores que llegan. Víctor, hace tiempo decíamos en el programa ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando ellos definan un candidato? En todo lo que está sucediendo. Así lo preveíamos incluso en este sentido. Y bueno, pues es lo que están viviendo ellos. Es efectivamente que han construido un laberinto que no saben ni por dónde entrar, pero tampoco por dónde salir. Sí, ya tanto lodo hay en su chiquero que lo están salpicando para todos lados. Y bueno, ya es complicado. Ya dicen que va a haber fraude. Sí. No, bueno, y cuando se inventaron esto de un atentado de magnicidio, no sé cómo se hiciera. O sea, ya políticamente están perdidos, ya son prácticamente inexistentes. No es necesario. No es necesario llegar a esos puntos. O sea, ya su existencia política está comprometida. Están bajo tierra. Pero bueno, ya la verdad es que el tema parece haber sido agotado. Y bueno, eso nos da el tiempo para poder pasar a nuestra siguiente sección. Y yo les quiero comentar que hay una localidad muy bonita en el municipio de San Nicolás de los Ranchos y que se llega muy fácil por la carretera que va a Huejotzingo. Pero de hecho, va a haber autobuses que salen del Zócalo de Huejotzingo que van a ser gratuitos a la una de la tarde y a las dos de la tarde rumbo a San Pedro y Ancuitlalpan a la feria de la nuez de Castilla. Primero pasan a Huejotzingo por sus ingredientes frutales y se lanzan a San Pedro y Ancuitlalpan por sus nueces que son las mejores de la región. Allá es de donde vienen todas las nueces a un excelente precio y de verdad los mejores chiles en nogada que he probado en esta temporada y posiblemente en todas las anteriores. Les invito a que vayan a la feria que está en el cerrito de Yancuitlalpan que además un lugar lleno de misticismo, de costumbres, incluso de esa vibra mágica de los pueblos originarios porque ahí cerquita tienen el Cerro de Teotón, hay un museo de sitio que es un museo comunitario gestionado por la gente de ahí mismo que va rescatando las piezas arqueológicas, las catalogan, el INAH las estudia y ellos gestionan su propio museo. Se les invita, vayan ahí. Es muy recomendable ir a San Pedro y Ancuitlalpan ahora que está la feria de la nuez de Castilla. Para fácil, lleguen a Huejotzingo a la una de la tarde están en los autobuses gratis para allá y en Huejotzingo también pueden estar en el evento del festival de los ingredientes de los chiles en Nogada. Así que es un fin de semana bastante apetecible para nuestra gastronomía. Y bueno, también después de esto pasamos a nuestra siguiente sección. Sentamos a la doctora María del Consuelo del Valle. Ella estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM para Matemática Teórica, pero la vida le llevó a aplicar sus conocimientos en Ingeniería Civil, en Economía, en Física, Oceanología y Ciencias Ambientales, en la UAP y en la Universidad Autónoma de Baja California. También en Acuicultura, de la maestría del CICESE, en la maestría de Ingeniería Hidráulica, igual de la UABC, en Ciencias de la Educación, en el IDE y en la UABC, y en la carrera de Ingeniería en Administración en el Tecnológico de Zacapuáxtla. También, y algo muy importante, ella fue parte de los maestros que elaboraron los contenidos para los libros de texto de la nueva Escuela Mexicana. Justamente aquellos que están en este momento bajo la mirada inquisitiva, inquisidora de los conservadores en el país que dicen que quieren adoctrinar a los niños con esos libros y bueno, una sarta de mentiras como ellos lo saben hacer, la verdad, muy bien. Eso sí los caracteriza por hacerlos bien. Pero, bueno, aquí tenemos a un especialista, alguien que de verdad sabe del tema y que participó en la elaboración de esos libros para que nos pueda contar. Me gustaría preguntarle primero sobre qué es la nueva Escuela Mexicana y que nos pudiera decir también cómo fue el proceso de elaboración de los libros para que tengamos una mejor idea de lo que se está discutiendo en el país en estos momentos. Les quiero aclarar, yo fui revisora técnica. Yo estuve analizando los conceptos matemáticos del libro de primero. Son cinco libros de primero y estuve detectando dónde están las matemáticas en cada uno de los contenidos y viendo que los conceptos estuvieran bien manejados. Pero los libros de texto no los elaboré yo. Fue un equipo de profesores que se reunió durante todo un año, los viernes, y discutían en todo el país, miles de profesores, discutían los, se llaman programas sintéticos, que nuestra generación, Marco, nosotros les llamábamos los temorios y los currículums de las materias. ¿Sí? Entonces, con los currículum establecidos por especialistas de esas materias, ¿sí? Ya los profesores estuvieron elaborando cada contenido en reuniones conjuntas con sus directivos, con sus marcos metodológicos que ellos tienen y lo que hacían era nos pasaban a los revisores cada contenido. Y entonces los revisores regresaban, los checábamos, si había observaciones, les hacíamos ver las observaciones a los compañeros, volvían de nuevo y así estuvimos trabajando. Yo en primer año que fue lo que a mí me tocó, no me tocó todo, imagínate, yo no termino. Este, no batallé con los profesores porque desde el punto de vista matemático los conceptos no son tan elaborados de tanto grado de abstracción. ¿Sí? En lo que sí es, por ejemplo, sí se trabajó mucho la cuestión de sonido. Ahí sí tuve que retroalimentar mucho a los profesores porque entender lo que es una onda sonora no es tan fácil a primera entrada porque ahí hay conceptos como amplitud, frecuencia, fase, el medio donde se difunde el sonido, etcétera, etcétera. entonces había que sensibilizar a los profesores que estaban diseñando ese pedacito de qué aspectos no podían olvidar dentro de su material didáctico para que quedara bien expresado lo que es el concepto científico de sonido. de sonido. Entonces, pues ese trabajo lo estuvimos realizando y yo la verdad quiero ser muy sincera, yo no elabore los libros de texto, yo revisé el contenido matemático de esos libros de texto porque además yo no soy maestra de primaria, yo he sido maestra de universidad de 45 años y 6, 7 años de mi vida fui maestra de secundaria de aquí de la 12 pancálema aquí con el equipo de la cooperativa con el enfoque cooperativista que por cierto María Luisa Alvordes fue directora de satélites secundarias y me incorporó porque yo me vine a vivir a la Sierra Norte de Puebla. Oye, hay un tema importante que acabas de tocar que me parece importante y es el que se refiere a que quienes participaron en la elaboración de los libros fueron los profesores en todo el país. ¿Por qué no nos hablas de esta metodología y de las implicaciones para la nueva escuela mexicana? Mira, los profesores desde 1920 han estado en resistencia permanente a las tendencias de derecha que no aman al pueblo de México. ¿Sí? Entonces, en la época anterior a esta reforma ellos estuvieron en permanente rebeldía. O sea, tenían que dar los libros y tenían que hacer los ejercicios porque así estaba establecido y en eso sí eran muy obedientes. Pero la mayoría de ellos, porque yo lo viví en la escuela primaria de la trocefán y en la secundaria, elaboraron su material didáctico. ¿Sí? Nosotros elaborábamos el material didáctico. De hecho, yo elaboré material didáctico. Cuando Marcos y yo éramos profesores de la Escuela Popular Emiliano Zapata, yo hice un cuaderno especial de enseñanza de las matemáticas en el bachillerato. Después también hice un libro en la Facultad de Ingeniería Civil Marcos. Y después me fui a trabajar a Ensenada a la Facultad de Ciencias Marinas e hice otro libro de aplicaciones de las matemáticas a la oceanología. ¿Qué quiero decir? Fuera protagonismo. Como lo hice yo, lo han hecho miles de profesores en este país. Todos los días recortan, salen, ven, elaboran. Sí cumplían aquellos programas de estudio. Sí lo cumplían. ¿Sí? Muy a su pesar, pero lo tenían que cumplir porque estaban las autoridades administrativas de la educación que los presionaban para seguir las rutas que ellos habían marcado, las rutas neoliberales. Miren, compañeros, sinceramente, yo revisé las matemáticas de primer año de primaria. Y yo les digo, estos tienen una mentalidad tan pobre y tan chiquita que la verdad son una bola de ignorantes. ¿Sí? Sí, aunque se rían, son unos verdaderos ignorantes. miren, yo encontré tan solo en el libro de saberes 22 conceptos matemáticos, 22 conceptos matemáticos en 75 páginas. ¿Sí? Y todavía estos malvados dicen que no hay matemáticas. Y olvídate proyectos comunitarios y olvídate de los demás proyectos que hicieron los profesores. cantemos de alegría, de triunfo de años enteros de la lucha material. Dijeron, por primera vez nos toman en cuenta, por primera vez vamos a hacer lo que nosotros creemos pertinente para los niños que amamos. yo le dije a Esteban Montezuma Barrahan un día que fue a mí, estuve en ese salón de clase y digo, oiga, doctor, ¿cómo es posible que gente que nunca ha puesto un pie en un salón de clase esté elaborando material didáctico y esté elaborando los libros de texto? ¿Cómo es posible eso? Nosotros nos vamos a cumplir porque no nos queda otra, pero yo no, o sea, no, no voy a dar en primer año de primaria trescientos setenta y sin una batería de trescientos setenta y cinco ejercicios de suma resta, no lo voy a dar, son tan ignorantes, son tan bestiales, porque es verdaderamente una tortura tener una criatura de cinco, seis años en un salón de clase teniendo trescientos cuarenta y cinco ejercicios que tienen que hacer suma, dos más uno, tres, cuatro, y ahí los tenías a los mismos antes sobrevivimos como país de verdad antes sobrevivimos. Entonces, creo que Marco te quiere preguntar algo. A ver, Marco. Consuelo, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Mira, esta situación que se ha presentado ahora, obviamente, abre una coyuntura muy importante en la nueva escuela mexicana que se confunde porque no radica en la sustitución de unos libros por otros. No es eso lo que de alguna manera lo han venido manejando. Yo creo que es más bien una oportunidad histórica que tienen las resistencias magisteriales. yo lo veo así. ¿Por qué? Porque es cuando vemos que hacen valer su autonomía docente y que están construyendo desde abajo, por supuesto, las educaciones populares, las pedagogías críticas, cuyas experiencias son experiencias de carácter regional y experiencias comunitarias. Entonces, yo creo que esto es algo que sintetiza todo. Bueno, pienso y me gustaría saber tu opinión al respecto porque todos estos materiales alternativos que tú estás diciendo que diseñamos, hicimos, etcétera, fueron prohibidos e incluso hasta criminalizados en otros tiempos por parte de los gobiernos neoliberales y otros. En este sentido, ¿qué opinas en este aspecto consuelo sobre esta nueva escuela mexicana? Eso es lo más importante, Marco. Esa autonomía y esa confianza en el maestro porque tenemos muy buenos maestros. Lo que pasa es que los obligaban, los ataban a cosas que no tenían sentido. ¿Cómo vas a poner a los niños dos, 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 cuatro, cuatro, ¿cómo vas a poner a hacer eso a los niños? Si nosotros los amamos, lo menos que queremos es torturarlos. Yo cuando estuve en la telesecundaria, al ver esa bodrio que me trajo y dije, no, oye, no, si yo amo estas criaturitas. ¿Sabes qué dice? Enfrente está nuestra parcela escolar. Dije, miren, chamaco, vámonos a la parcela escolar, vamos a contar cada uno así, vamos a contar cuántas plantas tenemos, cuántas están creciendo, cuántos se secaron y ahí en la parcela escolar me sacan el rendimiento de maíz por parcela escolar. Y después, cuando veíamos que las figuras geométricas, que esto y aquello, dije, ay, no, para estar haciendo dibujitos y reportitos ya mis muchachos de secundaria no me van a aguantar. Entonces, que los saco a todo el edificio y los pongo a hacer un mapa de su escuela, un plano de su escuela con las medidas y qué opinarían para mejorar los espacios de su escuela. Y entonces, un retáculo es un cuadrado y el área de un cuadrado. No, no, no. A mí, díganme, si es suficiente el patio con el tamaño de la cancha que tiene para jugar fútbol. Díganme, calculen el área, muchachos, y si no es suficiente, le vamos a pedir a la dirección que nos los haga más grandes. Y mira, entusiasmados, todos ahí viendo. Así, yo vi a una profesora divina, ya no está, pero la amé con locura, haciendo galletas, todo, metiendo matemáticas en ese asunto de la cocinadera que teníamos ahí en nuestra cocina. Esos son nuestros maestros. Esos, Marcos, son nuestros maestros. Que de, me duele decirlo, me duele decirlo, no reprimir. Pues sí, la importancia de la práctica en la escuela y de cómo la matemática, de cómo las ciencias naturales, la ciencia en general, pues se aplica a la vida diaria y que, bueno, si no viene suficientemente explícito, pues para los conservadores resulta difícil entenderlo. Yo, aquí, quisiera reconocer un avance que sí han tenido los conservadores y es que, bueno, antes quemaban a los profesores y los libros, hoy por lo menos solamente piden que les arranquen las páginas, que según ellos no son adecuadas, ya van avanzando, ya van un poquito más adelante de la Edad Media, ya es ganancia para ellos. ¿O qué piensan, compañeros? Fíjate, Víctor, que yo tuve una experiencia a propósito de lo que está señalando Consuelo. Yo cursé, bueno, hace muchísimos años, el tercer año de primaria en una escuela rural en Uruapa, Michoacán, y tuve un maestro rural, lo queríamos tanto, vaya, él se integraba con nosotros, nos llevaba al campo, hacíamos excursiones, nos explicaba cómo crecían las plantas, qué tipo de plantas eran, etcétera, etcétera, los pequeños insectos, vaya, nos daba una cátedra, ¿sí?, en el sitio en concreto, sin estar encerrados en el salón. Entonces, llevábamos nuestra botellita de agua y le ponía su hipoclorito de calcio para poderla potabilizar, la tomábamos del río, ahí, ¿cómo se llamaba este, ¿cómo se llama este río?, bueno, de la, de la Sararaqua, el río Cupatizio, en fin, nos llevaba a todos esos lugares y hacía con nosotros unas experiencias increíbles en ese sentido, nos puso una vez, me acuerdo, un, un, un cuadro de todos los músculos que tenemos en el cuerpo humano, todos los huesos, y nosotros nos íbamos preguntando, pero había una cosa importantísima, el maestro decía, ¿a qué se dedica tu papá?, pues, ¿qué zapatero?, y tú, ¿qué sabes hacer?, ah, yo también le entro, ¿y a cuándo nos enseñas?, ¿y a qué es tu papá?, pues, carpintero, ¿y qué has hecho tú como carpintería?, y así iba haciendo todo un, un, una, un proceso importantísimo de, de educación, ahora sí, en, en vitro, ¿sí?, para decirlo en concreto, en el sitio y además considerando el conjunto de experiencias de todos, de todos, nos integrábamos como un equipo y cuando yo dejé la, esa escuela primaria, me tuve que ir a la Ciudad de México a seguir mis estudios, añoraba ese tipo de enseñas, obviamente, no es lo mismo estar enclaustrados en un salón, de pases, encerrados, llenando libros y libros y otras, bueno, pero pues esa es la, la, lo que podemos nosotros aprovechar de esta, de esta situación, el, lo otro que, de, que si esto es comunismo, pues, yo no sé en dónde están sacando estos señores magnates, ¿sí?, provocadores, ¿sí?, amarillistas, ¿sí?, porque están repitiendo lo que se hizo hace un buen tanto de años, hace más de ciento, hace sesenta años, una cosa así, cuando en el gobierno de López Mateos se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratitos, y en aquel entonces el PAN, el Partido Nacional, la Unión Nacional Sin Artista, y ya desde entonces la Unión de Pades de Familia se lanzaron, contra esa medida de los libros de texto, igual, calificándola de comunistas, incluso sacaron una consigna que era cristianismo, sí, comunismo, no, y desde ese entonces ahora, ahora estas gentes repiten, vuelven a ese pasado, ¿no?, una cosa rara que se está empezando a presentar. Te digo que ya es un poco menos grave porque ahora ya no queman maestros, habrá que recordar que los cristeros quemaban profesores y los quemaban vivos, son responsables de varios asesinatos, van avanzando, a mí me da un tanto de risa el discurso este del presidente del PAN, que dice que quieren a un México, por la educación, un México ilustrado, y por eso les llamamos a no recibir los libros, son de risa, creo que, Cori, ¿quieres comentar algo? Hablando de quemar maestros, te voy a platicar cuál fue la última vez que quemaron maestros en este país, fue en el 2012, o sea, ni siquiera fue el siglo pasado, en el 2012, Peña Nieto, para poder vaciar el zócalo de la Ciudad de México, agarró y quemó todas las tiendas de campaña, con gente adentro de los maestros, no es la primera vez, yo creo que hay que estar muy vigilante de que no sea, que sea la última vez que pasa en este país, pero a ese grado llegan 2012, los niños tienen contacto con la información digital y el señor se atrevió a quemar maestros y ahora piden quemar libros, como dice Marcos, son unos ignorantes y yo coincido mucho con la profesora, la única manera de aprender algo es hacerlo, te puedo decir millones de veces y yo creo que yo por eso nunca pude con las matemáticas, porque era un ejercicio no pensante, sino como de repetición que no tenía ningún sentido para mí, cuando a mí me explicaban biología lo entendía perfectamente, pero matemáticas, entonces esta nueva escuela se basa en pedagogos internacionales como Piaget, como Montessori, ¿no? Estas gentes que se están quejando, esas escuelas llevan a sus hijos, a Sullivan, aquí están ellos en esas escuelas que se paga 40 mil pesos mensuales, a las Montessori, a la Piaget, a las Ann Sullivan, no sean hipócritas, por favor, lo que no quieren es que el pueblo se eduque, perdón, este, prof. Eso es de verdad lo que al parecer ellos quieren. Ya tenemos de regreso a Chelito, Consuelo del Valle, dinos compañera, continúa, tuvimos ahí un problema de conexión, pero ya te tenemos aquí. Sí, es que vivo en un pueblito y tengo mala conexión, pero ya me conecté mejor con celular, porque la recepción del Wi-Fi es mala. Miren, les quiero decir algo muy importante. Galileo Galilei dijo la matemática es el lenguaje con el que Dios ha descrito el universo. es un lenguaje. Son tan ignorantes que piensan que las matemáticas es dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. No, la matemática es maravillosa. por supuesto, ellos son tan miopes y tan, ¿cómo les diré? Ignorantes que solo ven la más pequeña cosa de las matemáticas. Yo se los digo porque yo he estado trabajando en aplicaciones en economía, ingeniería, oceanología, acuicultura, medicina, epigenología. ¿Qué es la matemática? La matemática es un lenguaje, es una estructura que nos permite interpretar fenómenos y en esa estructura tenemos la gran oportunidad de entender los fenómenos, tratar de ver cuáles son sus interacciones internas y externas y tratar de sacar el patrón, esquematizarlo, ver sus relaciones cuantitativas y tratar de formularlo. Son tan tontos, son tan ignorantes que piensan que haciendo 700 ejercicios de aritmética mecánica, eso es aprender matemática, no compañeros, la matemática y sobre todo la matemática aplicada es verdaderamente maravillosa. Yo se los digo porque además yo soy educada en la facultad de ciencias de la UNAM donde mi formación es de matemática teórica, ¿sí? cuando yo salgo de mi licenciatura me voy a estudiar la maestría en topología ahí en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, igual así teórica, abstracta por ahí, ¿no? Y por la militancia política yo interactúo con el ingeniero Everto Castillo. A mí me cambió la vida el ingeniero Everto Castillo. A mí me dijo oiga, Chelo, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues mire, yo ando con formas conformes y las topologías y dice, ¿no le gustaría ayudarme en algunos conceptos matemáticos de ingeniería? Ahí dije, ¿y eso qué es? ¿con qué se come? Fíjate, fíjate, llena maestría de topología. Entonces le dije, como soy aventada, y un poco audaz, le dije, órale, le voy a entrar. Pues ahí descubrí la hermosura de la matemática aplicada. Cuando empecé a calcular tensores, sus relaciones, tengo todavía los libros de la tridilosa, de todo lo que significa calcular en un ambiente real, resistencia de materiales, dije, ¿qué maravilla es la matemática? ¿Y qué creen que hago? Y fíjate, eso es lo importante. Y que me voy a matemáticas aplicadas y de ahí no he salido 50 años de mi vida porque es verdaderamente maravilloso. Son una ola de ignorantes y círculos. Y diste en el punto, compañera, de que se trata de la aplicación y concordamos en que son una bola de ignorantes porque, bueno, precisamente no supieron encontrar algo que era bastante obvio. Y bueno, ya tenemos el tiempo encima. Agradecemos a Consuelo Valle que estuvo el día de hoy con nosotros aquí hablándonos sobre los libros de texto y sobre su experiencia en el mundo científico. Y bueno, pues damos las gracias también a quienes estuvieron con nosotros en el programa, a las compañeras, a los compañeros, a Geo, en los controles que está aquí siempre. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión de nuestro programa Dialogues y Debate. Hasta luego. Gracias, Consuelo. Hasta luego, muchachos. Adiós, Marco. Adiós, Marco. Adiós, Marco. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!